Ahora, ahora... ¡Lo sabía! He venido manejando, a punto de matarme, pidiéndole a Dios que todo sea imaginaciones mías. ¡Ya, quita mala! O sea, pero tú te estás volviendo loca. Díganselo a papi ya. ¡Puerco! Tres divorciados en una casa. No creo que un piloto, un arquitecto y un entrenador de béisbol sean del tipo de hombres capaces de vivir sin un esclavalado que les haga todo. Hola, Johnny, la del puesto de asistente. Ustedes pidieron un asistente, pero los que necesiten, una sirvienta. No, 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 señora, ahí tenemos que ponerlo de acuerdo. Pero ya lo tuyo es una obsesión con esta muchacha. Seamos francos, los tres nos la queremos tirar. Así que a partir de ahora, vamos a agregar una nueva revista. ¿Con la sirvienta? No. ¿No? No. Ustedes son unos perros y tú eres el primero. ¿Tú vas a comer aquí? Luego, si no yo. ¡No! ¡Gracias!